Poder impactar hoy en día a la población era como una de mis mayores metas desde la parte de mi carrera, desde la parte de la licenciatura. Entonces, cuando tú impactas la vida de alguien con cualquier tema, con cualquier comentario, la haces positiva, esto genera que nuestros beneficiarios se empoderen, porque yo creo que la meta hoy en día de la educación es empoderar a los estudiantes, empoderar a las personas para que desarrollen las habilidades duras, como la parte de la programación, y las habilidades blandas, como la comprensión de lectura en inglés. Entonces, para mí es un reto también hacer parte de este maravilloso programa. De antemano, agradecerle al gobierno, al Ministerio de las TIC, por la oportunidad que le están dando a la población colombiana y cerrar las brechas que hoy tenemos en nuestra población. Un saludo. Gracias.